Ok, en esta ocasión voy a explicar cómo hacer la limpieza de inyectores. En este caso va a ser limpieza de inyectores con boya o bote presurizado. Y ya tengo aquí todo lo que voy a ocupar, que va a ser obviamente la boya o el bote presurizado. Lo que son los adaptadores para conectarnos al aire de inyectores. Otro adaptador también para bloquear la línea de retorno. El líquido para lavar inyectores. Y también lo que es aire de compresor para conectarlo a la boya, para darle presión aquí a lo que es la boya o el bote presurizado. En este caso voy a aprovechar que este auto trae todos los componentes. En el caso de este auto es un motor de seis cilindros. Trae seis inyectores, tiene lo que es el riel de inyectores, tiene línea de alimentación, línea de retorno, regulador y puerto de servicio. Y también trae lo que es el filtro de la gasolina. De tal manera que este auto va a servir bastante bien para explicar a detalle lo que es la limpieza de inyectores paso por paso. Entonces primero que nada vamos a reconocer nuestras partes. Tenemos aquí la boya, bote presurizado. Aquí tenemos el manómetro donde nos va a decir la presión. Aquí tenemos el regulador. Por aquí vamos a poner lo que es el líquido para lavar los inyectores. Aquí tenemos la manguera. Esta manguera que está aquí, la negra, es el adaptador para lo que es el puerto de servicio, que es este que está aquí. Aquí tenemos el puerto de servicio. Aquí tenemos lo que es el riel de inyectores. Aquí están los inyectores. Esta es la línea de alimentación, la que trae la gasolina desde el tanque, pasando por el filtro. Aquí tenemos el regulador de presión de gasolina. Y aquí abajo, como podemos ver, ojalá ahí se vea. Ahí abajo tenemos una línea que va directamente conectada aquí. Y esta va a ser la línea de retorno. Cuando la presión aquí en el riel de inyectores excede las necesidades, que es en el escenario, por ejemplo, de marcha mínima, va a haber vacío aquí en el múltiple de admisión. Va a ser transmitido hacia lo que es el regulador a través de lo que es esta manguera. Y ese vacío va a retraer lo que es el diafragma y el resorte. Y la presión excesiva se va a estar yendo a través de la línea de retorno de regreso hacia lo que es el tanque de combustible, el tanque de gasolina. Entonces, aquí lo que voy a hacer es bloquear esta línea de retorno para que todo se quede aquí en el riel. Y voy a conectar mi boya a través de lo que es el puerto de servicio. En este caso, como tengo puerto de servicio, las cosas se hacen más fáciles. Aquí tengo lo que es el adaptador. Pero si no tuviera el puerto de servicio, lo tendría que hacer por aquí. Tendría que conectarme por aquí, por lo que es la línea de alimentación. Quitar este conector. Y por ahí me conectaría. Pero en este caso, como tengo puerto de servicio, pues las cosas van a ser más sencillas. Pero antes de conectar cualquier cosa aquí, tengo que liberar la presión y desconectar lo que es el fusible o el relevador de la bomba para desactivarla. Y bien, en el caso de este vehículo, tenemos un fusible y un relé de la bomba de gasolina. Están en la caja de fusibles. En este caso, debajo del asiento trasero. Y como lo menciono, tenemos relé y fusible de bomba de gasolina. Aquí justamente lo dice en la caja. Aquí tenemos mucho reflejo. Pero aquí está lo que es el fusible de la bomba de gasolina. Que es el número 1. Y el 39, que es el relevador de la bomba de gasolina. Ojalá ahí se vea. Hay mucho reflejo, pero ojalá ahí se vea. Y aquí en el esquema, serían este y este. Nada más que aquí está volteado. Y sería justamente así. El relevador sería este. Y el fusible sería este. Este relevador y este que aquí, el fusible. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, o lo que se debe hacer a continuación, es encender el vehículo y sacar el fusible. Lo que debe pasar, es que el vehículo va a empezar a fallar y se va a apagar. De esa manera, comprobamos, o nos aseguramos, de que la bomba de gasolina está desactivada. Y a la misma vez, se alivia lo que es la presión en el sistema de combustible. Y ahora sí, vamos a poder hacer nuestras conexiones. Esto es lo que voy a hacer a continuación. Y bien, ahí ya desconecté el fusible. Ya se apagó el auto. Ya se tiene que haber aliviado lo que es la presión de gasolina en lo que es el sistema. Y bien, una vez que se liberó la presión en el sistema, ya está deshabilitada lo que es la bomba de gasolina. Y ahora, quitamos la llave del switch. Apagamos todo. Y a continuación, voy a empezar a hacer las conexiones. Primero que nada, voy a desconectar la línea de retorno para bloquearla. Entonces, en este caso, son conectores de plástico de Chevrolet. Los cuales son fáciles de desconectar. Pero, hay que tener mucho cuidado. Ojalá y se vea. Aquí abajo, hay dos clips. O las dos partes del clip, son dos pestañas que están aquí. Estas hay que juntarlas. Bajamos el conector para que se libere el seguro. Y ya quitamos la línea. Siempre que estemos trabajando en líneas de gasolina, tenemos que utilizar lo que son los lentes de protección. Ya supuestamente liberamos la presión del sistema, pero uno nunca sabe. También es recomendable tener garras para que no salpique tanto. Si llegáramos a tener alguna fuga o algo por el estilo. Que tener siempre una garras a la mano. Y, pues básicamente, hay unas herramientas especiales, pero yo nunca las encuentro. Aquí lo voy a hacer con estas pinzas, nomás con muchísimo cuidado. Ahí está. Como se puede ver, ya casi no había presión. Entonces, ya quitamos la línea de retorno aquí para un lado. Entonces, a continuación voy a poner el tapón. Pero, antes de eso voy a quitar el seguro para no maltratarlo. Nomás que hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que son de plástico. Lo brincamos de un lado. Lo brincamos del otro con cuidadito. Y ya lo sacamos. Tiene que salir entero. Nada de maltratado. Este lo guardamos con mucho cuidado y ya tenemos la línea lista para taparla. Entonces, ahora sí me traigo mi herramienta para tapar. Que no es otra cosa que una manguera. Asegurar aquí. Yo le pongo un tornillo grande aquí. Aparte, le pongo la abrazadera. De esa manera se tapa. No tiene chiste. Hay varios tipos de herramientas para tapar. Aquí nomás lo voy a sellar. Ahí está bien apretado. Bien asegurado. Entonces, ahora sí es momento de conectar el adaptador para la boya. Cuidamos que se conecte bien derecho. Mucho cuidado con la rosca. Y ahí lo tenemos conectado. Y ahí lo tenemos conectado. Obviamente ya con la presión vamos a revisar que no haya ninguna fuga. Y ya tenemos las conexiones. Lo que podemos hacer adicionalmente es bloquearle el vacío aquí al regulador. Para que el regulador se cierre. El vacío no esté levantando el diafragma. Y se mantenga la mayor cantidad de presión aquí. Y no force tanto lo que es el tapón que pusimos aquí. Ya que a fin de cuentas la línea de retorno está tapada. Así es que le podemos interrumpir el vacío aquí. Ya que no lo vamos a ocupar. Se puede dejar así. Pero de esa manera el regulador nos va a ayudar a retener también lo que es la presión aquí en el riel. Lo cual pues no está de más. Y bien, una vez que así hicieron las conexiones. Ahora sí voy a poner el líquido aquí en la boya o bote presurizado. Para los que tengan duda. Esta boya o este bote presurizado lo compré hace ya 6, 8 años. Si mal no recuerdo. Me ha salido bastante bueno la verdad. Trabaja bastante bien. Lo único que se desgasta es... El empaque. Yo ya lo he comprado como dos veces. El empaque que va aquí. Y bueno, hace como 6, 8 años me costó alrededor de los 100, 120 dólares. Más o menos, no sé cuánto ande ahorita. Yo lo compré en eBay. Pero hay de muchas marcas de este tipo de botes presurizados. En mi caso pues yo utilizo este que me ha servido bastante bien. Muy buena calidad. Entonces revisamos que esté todo limpio. Y ahora sí podemos agregar lo que es el líquido para lavar los inyectores. En este caso va a ser este. Y lo voy a poner todo. En este caso lo voy a poner todo porque es un auto de 6 cilindros. 6 inyectores. 6 inyectores. Ahí quedó ya bien sellado. Y bien, ahí está la boya bien cerrada. Ya bien sellada de aquí. Y a continuación la llave de paso está cerrada. La voy a abrir un poco para que se baje todo el líquido y se elimine un poquito el aire que puede estar aquí en la manguera. La voy a abrir momentáneamente para que baje todo el líquido. Sube el aire en la parte de arriba. Una vez que lo abrí y dejé pasar. Ahora lo voy a cerrar otra vez. Y voy a poner ahora sí el aire aquí con la manguera de lo que es el compresor. Entonces a continuación voy a mandarle ahora sí presión de aire. Y voy a poner la boya aproximadamente entre los 40 y 45 psi. Con eso va a ser más que suficiente. De cualquier manera si tenemos dudas o no sabemos las especificaciones. Lo que tendríamos que hacer es medir con un manómetro primero. A qué presión trabaja en marcha mínima y acelerando. Y ya más o menos a eso nos basamos. Entonces yo lo voy a poner más o menos entre los 40 y 45. Arranco el vehículo si todo funciona bien. Así lo voy a dejar. La presión podemos poner aquí más de 40 psi. Y ya la regulamos aquí. Viendo aquí en el manómetro. La otra opción es ponerle la presión exacta. Desde allá desde los manómetros del compresor. Y confirmarla aquí también. Cualquiera de las dos opciones se puede hacer. Y bien ya está la boya conectada. Ya la tengo casi a 50 libras de presión. Ahora sí voy a abrir la llave de paso. Ahorita que abra la llave de paso y que lo arranque va a bajar un poquito como a 45. Que es una presión bastante buena. Para que trabaje el vehículo. Entonces ahí abre completamente la llave de paso. Como se ve ya está bajando más o menos a 45. Entonces a continuación voy a arrancar el vehículo. Ahorita que todavía está caliente de que lo prendí un rato. Antes de desconectar la bomba. Y pues lo vamos a dejar trabajar. Voy a estar acelerándolo a 2000 revoluciones. Durante dos o tres minutos. Unas tres o cuatro veces. Y les voy a dejar ya que se termine todo lo que es el líquido lava inyectores. Y cuando se acabe el líquido se va a apagar. Y ya habremos terminado. De momento, ahorita que ya hay presión, que ya abrí la llave de paso. Tenemos que revisar que no haya ninguna fuga. Muy importante. Por supuesto hay que usar el equipo de seguridad. Cosa que también es bastante importante. Yo aquí siempre pongo una garra por si hay fuga. Que hay aquí en la garra. Como se puede ver no hay fuga aquí. Acá tampoco. No está fugando nuestro tapón para la línea de retorno. Está todo bien asegurado. Entonces si no hay fuga, ahora sí voy a proceder a arrancar el vehículo. Y mientras estamos realizando la limpieza de los inyectores. Mientras esperamos a que se termine el líquido en la boya. Surge la siguiente pregunta. Muchos se van a hacer la siguiente pregunta. Cada cuando se hace este servicio. Y todo depende principalmente de dos factores. Uno, la calidad de la gasolina. Y la limpieza de la gasolina en el lugar donde estemos viviendo. Ya que va a variar de un lugar a otro. Hay lugares donde las gasolinas están muy sucias. Y lugares donde las gasolinas son limpias. El otro factor es el uso que le demos al vehículo. Por ejemplo, no es lo mismo un vehículo que se utiliza para negocio. Que un vehículo que prácticamente lo movemos una o dos veces por semana. Entonces, la limpieza de inyectores. Si tenemos un auto que está funcionando en un lugar donde la gasolina está sucia. Y aparte, el vehículo se utiliza para algún negocio. Es recomendable que la limpieza de inyectores se haga por lo menos dos. O inclusive tres veces por año. Dependiendo. Por el contrario, si tenemos un escenario donde no movemos mucho el auto. Y el área donde vivimos no es famosa por tener gasolinas sucias. Pues se puede hacer una vez al año. Y con eso es más que suficiente. Así es que puede ser dos, tres veces por año. O una vez por año. Dependiendo la situación de cada auto. Según el uso que tenga. Y según lo sucio que esté en las gasolinas. Ya es cuestión de sentido común. Y bien, como pudimos ver, ya se apagó. Ya quité la llave del switch. Ya se apagó todo. A continuación, pues voy a quitar el aire. Aquí de la boya. Ya vamos a quitar lo que es la manguera de ahí del adaptador. De lo que es el puerto de servicio. Con mucho cuidado, por supuesto. Como se puede escuchar, nomás sale puro aire ya. Ya el líquido se terminó. Dejo abierta acá la llave de paso. Para que no me vaya a salir la presión por acá por arriba. Hay que tener cuidado siempre. Hacer las cosas paso a paso. Como se puede ver, ya se acabó el líquido. Entonces ya desocupé la boya. Me gusta poner siempre una garra aquí adentro. Para que quede todo bien seco. No haya humedad dentro de la boya. Así la guardo yo y me ha durado bastante. Como lo mencioné. Y ahora sí voy a quitarle el tapón que le puse al vacío. Ponemos el tapón aquí para el puerto de servicio. Y bien, lo que resta a continuación es quitar ya el tapón. De aquí de la línea de retorno. Para volver a conectar la línea. Vuelvo a repetir que es muy importante utilizar lentes. Siempre utilizo una garra aquí por si todavía hubiera algo de presión. Es poco probable, pero es mejor prevenir. Ahí está. Salí un poquito de líquido. Entonces ya a continuación voy a poner el seguro otra vez. Ahí está. Y ya voy a poner lo que es la línea. Hay que ponerla con cuidado. Poniendo atención hasta que haga el clic. Ahí está. Se parece que ya quedó. Entonces finalmente aquí lo que resta es revisar que todo haya quedado bien conectado. Y a continuación lo que se tiene que hacer es arrancar el vehículo y revisar bien. Asegurarnos 100% de que no quedó ninguna fuga. Que todo quedó bien conectado. Pero antes, por supuesto, hay que volver a poner otra vez el fusible de la bomba. Ahí está. Ya lo volvemos a poner. Y ahora sí podemos arrancar el vehículo. Y ahora sí podemos arrancar el vehículo. Y ahora sí podemos arrancar el vehículo. Y bien, pues una vez que ya probamos el auto, ya vemos que arranca, lo apagamos, lo encendemos, lo dejamos un rato prendido. Revisamos que no haya ninguna fuga. Una vez que comprobamos que todo está bien, que todo está normal. Ahora sí podemos decir que ya terminamos con lo que es la limpieza de inyectores con boya o bote presurizado. Y pues prácticamente aquí ya quedaría todo listo. Y bien, de mi parte va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte, darle like al video y activar la notificación. Y también te invito a que te des una vuelta por el canal, ya que tenemos muchos videos de mecánica automotriz. Más de 500. Todo relacionado con la mecánica automotriz, la electricidad automotriz y reparaciones caseras, entre otras cosas. Y pues nada más. De mi parte es todo. Muchas gracias y hasta pronto.